¿Qué pasa con Sebastián? Me acuerdo que estaba Sebastián para tirar el córner y bueno, ahí medio estábamos moviéndonos para tratar de encontrar espacio para arrancar y cabecear y bueno, cuando viene el centro yo regano medio la posición al defensor y cuando cabeceo caigo medio de espalda y no veo la pelota cuando entra, la veo cuando me vuelvo a dar vuelta y ahí veo que la pelota pica, pica y se le clava al arquero ahí a media altura arriba y bueno, no la pudo agarrar así que sí, lo tengo bien presente ese momento desde que sale el centro de Sebastián hasta el festejo con todos los compañeros. Para mí la mística, siempre lo dije, es tener buenas sensaciones, que esté en el aire esa sensación de que el estudiante siempre va a poder hacer algo más. Bueno, la mística es eso, es ir perdiendo en Brasil con todo el estadio en contra, con el equipo de ellos agrandado por haberte metido un gol y no pensar nunca que estábamos fuera, estábamos perdidos y la muestra de eso es el gol rápido que convertimos en empate, que para mí eso fue clave y bueno, después seguirlo a buscar de nuevo sabiendo que no hacía falta ir a una larga o a penales, sino que teníamos la convicción de quedarnos con la Copa Libertadores en los 90 minutos. Hoy lo estamos viviendo, empezamos en la segunda fase y nos toca estar en cortos de final y ese día nos tocó empatar de local e ir perdiendo el visitante y lo pudimos dar vuelta. Entonces, obviamente que a todo va, todo va ayudado, pero esa sensación y ese sentimiento que vuela en el aire, te siente al final y entonces eso nos da un plus. Esto es parte, ¿no? Parte de todo lo que significa estudiantes en Copa Libertadores y bueno, eso es lo mismo que tratamos de transmitirle nosotros, tanto Mariano como yo, que estuvimos presentes en esa Copa, a todos los chicos que le está tocando atravesarla ahora. El tatuaje de la Copa, después que nos hacen el gol ellos, ir perdiendo en Brasil en el segundo tiempo y dije, bueno, si salimos campeones, si ganamos esta, me la tatuó. Y bueno. Momentos y recuerdos un montón, sí, la tranquilidad de tener un tipo afuera que sabía lo que quería, que nos hacía jugar y nos planteaba los partidos de la forma que él creía correcta para sacar el partido adelante y el tener un entrenador así afuera es importante para todos nosotros y bueno, pues obviamente tener a Sebastiana dentro de la cancha, que era nuestro técnico compañero y el equipo iba todo en torno a él.